Bueno, pues ya estamos en el aeropuerto de Zurich, después de tres días intensos por los cantones de San Galen y Appenzel. Hemos presentado el proyecto del comedor de los niños de la Escuela de Perú en muchísimos lugares, viernes, sábado, el domingo, ayer fue el día grande. Celebramos una eucaristía, pues vinieron más de entre 100 y 120 personas que después se quedaron a la comida, donde se vendió precisamente la comida para recaudar el dinero y bueno, no fue mal, la verdad. Fue un encuentro gozosísimo de gente entusiasmada con ayudar y con el deseo de ayudar y sobre todo, también muy importante, eso pues crea una comunidad y la fortalece. La verdad es que es una alegría el de haber tenido que colaborar, que son aquellos niños de la selva, de las Amazonas peruanas, y bueno, que a lo mejor llegamos ya a unos 6.000 euros, pues ya sea como cuatro meses que los niños pueden comer en el comedor y bueno, pues pensando en ellos, estamos contentos de poder hacer este servicio a aquella gente, ¿no? Que la verdad es que son unos niños estupendos, alegres y las hermanas femeninas lo van a agradecer mucho y tener un poco de tranquilidad y tenemos unos meses ya de la providencia generosa. Continuamos con las colectas hasta el 29 de junio. Mi nombre es Laura Schmid, soy mexicana, vivo en San Galen y estoy muy contenta de haber tenido la oportunidad de poder trabajar en este proyecto. Yo soy de las personas que pienso que todos los niños necesitan ayuda, no importa de qué nacionalidad somos, no importa en qué país vivimos, hay que luchar para que los niños tengan un futuro mejor. Y muchas gracias a la misión que nos permitió ayudarnos. Gracias. Quiero agradecer a toda la gente de la comunidad hispano-ablante, de San Galen y Apecel, que han participado con la elaboración de la comida, de los regalitos, de todo, los que han asistido, los que han, con muchísima atención, que han comprado rosarios, todo en beneficio de estos niños. Y gracias también a la Dicencia de San Galo, que nos ha ofrecido una posibilidad de ayuda directa por parte de ellos también para este comedor. Así que, gracias a todos. Vielen Dank. Que agradecido, ¿no? Pues a toda la gente de la acogida, de Juanjo, de todos los superigreses, ¿no? Pues muchísimas gracias. En nombre de los niños, de las franciscanas, de todos. Muy bien. Estupendo. Gracias. Gracias.